Muy buenas, pues hoy salimos de ruta con el compi de la Teneré y detrás llevo al compi de la Husky Enduro Estos terrenos así son geniales, tío Lo que no estoy llevando muy bien es la mirada Hoy vamos a manos de él, o sea, nos va a guiar todo off-road en principio por aquí Así que iremos descubriendo ¿Ves? Esta curva, tío, es jodida Y aún no sé hacerla ¡Uy va! ¡Olé! ¿Ves? Hacerla de pie era chungo ya que yo, tío Es mucha fe, que aún no tengo Esto es hierba, y hoy con neumáticos muy guays ahora, pero no me fío un pelo de la hierba mojada Y además, que acabamos de arrancar, yo siempre necesito mi ratillo de calentamiento No tengo nada que contar en concreto hoy, simplemente salir de ruta y que surja lo que surja En el último vídeo hablé bastante Pero no sé si lo conté todo como me hubiese gustado Si no queda algo claro, pues a lo mejor tendré que añadir voz en off Y aún así, pido disculpas por si no fui muy hábil o muy perspicaz en contar las cosas Vale, tenía mucho que contar ¡Eh, loco! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Bien, bien, bien Claro, hoy es todo nuevo para mí, ¿vale? O sea, que no es lo mismo ir por una zona que ya has pasado más de una vez Que lo has podido conocer, etcétera Que ir por aquí a una zona que es la primera vez que paso Que muchas veces aún siento que no controlo la moto Vale, o sea, simplemente voy y punto ¡Olé! ¡Olé! ¡Ay, esta curva aquí me mata! ¡Oh! ¡Oh! ¿Ha pasado por arriba? ¡Olé! Que no sé si había pasado por arriba o por abajo No lo he visto ¡Hostia! ¿Sube por ahí arriba, loco? ¿Qué hace, tío? Pero si esto es subida y ahí tienes... ¿Qué? ¿Cómo veus? ¿No? A ver, esto se hace tal que así Easy Vale, subir el primer escalón Yo lo que... Ya te digo Voy a intentar subirlo primero Y luego pararme ahí Para después hacer la curva, pues, despacito Es que impresiona mucho, eh, tío Y lo que tampoco ayuda mucho es estar aquí parado Con toda la tensión ¿Sabes? Esto si lo pillas en marcha No, no, ya lo pruebo, ya Eh... Venga Digo venga y no Mis manos dicen no Bien Bien ¡Vamos! Superando miedos, tío Superando miedos Así se trata, tío Sin irte a matar Pero, uh Superando miedos Que es que no sé cómo se ve desde la cámara Pero... Eh... Esto acojona, eh Yo estoy abierto y me lo paso bien Vale, me gusta Simplemente Lo que hay que tener en cuenta Es que... Eh... Yo me estoy iniciando A este tipo de... De zonas ¿Vale? Y claro, aún soy bastante novato Pero, bueno Me estoy iniciando y me gusta Y si no es algo... Kamikaze Pues, hostia Pues pa'lante ¿Sabes? ¿Qué pasa? Mi compañero de la de Enduro Tiene una gran ventaja con la moto Pero... Él ha hecho mucho menos que yo Con lo cual Es igual o más novato que yo aún ¿Vale? Tiene la ventaja de la moto Pero claro Eh... Entre comillas Entre comillas la moto es lo de menos Lo importante es la confianza que tengas Y el nivel de pilotaje Y yo voy justito De confianza y de pilotaje Pero... Entre comillas Bastantes ganas Venga va Ahora ya Al haber logrado aquello He subido un puntito El nivel de confianza Conmigo mismo ahora Y también voy calentando Esto es lo que me da miedo a mí No Me he quedado un punto muerto, tío Joder Qué mal rollo Guau, aquí suerte llevar la cámara plegada Aquí la hubiera reventado Pues veis lo que decía el último vídeo Que no sé Qué dije exactamente Ni cómo lo dije Ni cómo se interpretó Aún menos Pero a mí lo que me gusta Es esto Y lo estoy haciendo con la Teneré Y lo estoy haciendo a gusto Y bien Pero Claro A la que se complica la cosa de verdad Tienes que ser un puto experto Y aún así con sus dificultades Si tienes un problema Ya ni te cuento En cambio Con una de Enduro ¡Uff! Y esto sin tener en cuenta ya El hecho de ir solo acompañado ¿Sabes? Si vas acompañado Siempre puedes arriesgar un poco más Al que tienes Quien te ayude O lo que sea ¿Sabes? Si vas solo Es mucho más peligroso En todos los aspectos Así que no sé Estoy en una encrucijada A mí me gustaría mucho Tener ambas motos Porque así la Teneré La tengo para todo Y para complicarme la vida Pero Para investigar zonas O para hacer algo más extremo Pues hostia La de Enduro, tío Podría estar muy interesante Hoy es domingo Aún tengo que editar el vídeo Que hice este viernes ¿Vale? O sea, yo salí viernes por la tarde Y Hoy domingo por la mañana Tengo que editar el vídeo Del viernes por la tarde ¿Vale? Y cuando lo haya editado Saldrá el jueves En principio Y esta salida de hoy Pues La haré Pues no sé Si para el siguiente jueves O antes Porque esta es mi otra duda No sé si seguir subiendo Vídeo cada jueves a las 6 O simplemente pasar a Subo vídeo cuando lo tenga ¿Vale? O sea Sea cada cuatro días O cada ocho O cada diez ¿Vosotros cómo lo veis? ¿Os gusta que sea cada jueves a las 6 Y digáis ¡Ay! Ahora sale! O que sea En plan sorpresa Porque después yo Sería Salir a En moto Grabar Y editar Y si tardo dos o tres días O tardo cuatro o cinco Pues lo que tarda en editarlo Pues después lo subo Yo no sé por qué Me auto impuse El subir vídeo Cada jueves a las 6 Ya fue como una tradición El jueves La gente ya suele estar Un poco más alegre Porque ya solo queda Viernes y fin de semana Así que Quieras o no También influye El estado de ánimo De la gente Creo yo No sé Otro factor Es porque En su día Majes subía vídeos A los jueves Y pensé Digo ¿Y por qué yo no? ¿Sabes? Simplemente que Él lo subía A las 8 de la tarde Y yo lo subo a las 6 O sea Digo Voy a ser su telonero ¿Sabes? Subo el vídeo a las 6 Que la gente me vea Y después se vaya a ver A majes A las 8 Así que nada Por eso Decidí Subir los vídeos Los jueves Vale, un poco Así que no sé ¿Vosotros qué opináis? ¿Sigo con cada jueves A las 6? ¿O me adapto A lo que tenga Cuando tenga? En plan Sorpresa, sorpresa Evidentemente En Instagram Siempre hago un poco De spoiler ¿Vale? Que uno o dos días Antes del vídeo Ya suelto un poquito Que se va a ver Y también aviso Cuando hay vídeo nuevo Vale, ahora sí Ahora sí Cuando salimos de la pista ancha Y nos metemos aquí Yo ya soy feliz No sé si será fácil o difícil Pero ya Ya me alegra la cara Uy va Cuidado con las ramitas Uy va Hostión Que le he pegado al pie Tío Contra no sé qué Uf Peligro ¿Ves? Pues estos senderos Mientras no sea un error Que te vayas barranco para abajo Me gustan ¿Sabes? Si esto fuera aquí Al lado precipicio Ya no No porque Me puede el miedo Cuando salen los saltitos Tío Es genial Vamos Pero ves Esto como tal No es saltar Simplemente es aprovechar La inercia De la caída Pero yo no estoy Haciendo salto Como tal Esto aún lo tengo Que aprender Pero es genial Es que es muy divertida La moto Hostia Pues ya le he dado algo Con el retrovisor Porque lo tengo Mirando para Cuenca Se me ha aflojado Tendré que regularlo en casa Porque creo que es Todo culpa de aquí ¿Sabes? Yo claro que no puedo ir Con el retrovisor así ¿Sabes? Bueno va Que ahora hemos hecho Una paradita Ya me he quitado Jersey Porque estaba empezando A hacer calor ya Con tanto trote Ahora voy más fresquito Y A continuar No puedo aplicar La técnica de Derrapar Girando Aún no la sé hacer Son cosas que tengo Que practicar Sabes coger un día Y empezar a derrapar Y derrapar Hasta que salga Igual que Bueno es que Tengo tantas técnicas Que tengo que practicar aún Y ya llegará tú Hay días que saldré solo Y aprovecharé para Practicar ejercicios Este es el peligro real Más que un ciclista Un peatón Es encontrarte otra moto De estas Que vaya por aquí Follada Por eso tenéis que ir Por eso tenéis que ir Siempre con mucho cuidado Entre comillas De ir por vuestro carril Que esto es simbólico Porque es un carril estrecho Pero Pero de no ir follado ¿Vale? De saber que te puede Claro es que Es muy peligroso Porque en carretera Sabes que te vas a encontrar cosas Aquí nunca te encuentras nada Pero por un día Que te lo encuentres Ya la has cagado Sabes Ahí hemos estado de suerte Porque llega a pasar esto Un poquito más adelante En la curva Y uff Uff eh Que la velocidad va incrementando Con el tiempo Evidentemente Pero me gusta ir despacito A una velocidad que En todo momento Pueda controlar Una frenada Un imprevisto Y que disfruto O sea no sé Yo disfruto yendo despacito Me lo paso mejor Me quito mucha tensión De encima Que no me gusta La tensión me gusta En pasar zonas chungas Pero no en velocidad Sabes Lo que tengo que aprender mucho Que esto no sé Si lo conté muy bien o no Fue en fluir con el cuerpo En la moto Vale Esto es algo que Aparte de mover los pesos Con el Con los pies Vale Yo tirarme para adelante Para atrás Para un lado Para el otro Sabes Controlar la moto Con las piernas Y no con los brazos Todos estos detalles Tío Son los que Tengo que aprender Que voy muy flojo en esto Mucho A lo mejor Por eso también Voy lento En curvas Bueno Y está siendo un día Completito Ha habido Un buen tramo De Sendero estrecho Hará un buen rato De pista Que esto es una pista Que ves Pues no la encuentro mal Porque No está mal La verdad Hay muchas pistas Que son aburridas Esta Para un rato Está guay A lo mejor También porque me estoy Distrayendo En intentar Aprender y mejorar Estoy practicando Lo de moverme Encima de la moto Etc A veces pruebo De derrapar Con la trasera A veces De eso No sé Voy probando Cosas Yo No No Por medio Cabrón No sé si hacerlo Bueno Aquí es un punto Da igual Da igual Da igual Ahora estoy aquí Relajado Y Lo que dije un día Si algo no lo ves 100% claro Guárdatelo Para mañana O sea No hay prisa Ya Todo llegará Todo llegará Ya estoy contento Con mi evolución Ahora estoy Centrado En En aquí Que estamos haciendo pista Pues en Ir más cómodo En pistas Y claro Y ahora pasar aquello Pues uff Me ha dado cosilla Atención Atención Riachuelo Largo Espero que no sea hondo Uy va Uy va Uy va Estos que hay Piedras Estos que hay Piedras Bueno Yo aquí Mierda Guay Guay Adiós Pots El motor No pesa nada Guay Yo No he levantado Suficiente los pies Y me han trabado Aguantapota Bebé Venga va Tuve este Vapor Y no se ve nada ¿No? Se ha empañado todo Vamos rápido Con esta Rociada De vapor Ahí la cámara Uy no se como habrá quedado La cámara Suerte que llevaba la tapa puesta Y no haya conectado la corriente Y esto si está Encendida Que uiva Que ya no se ni si está encendida Ahora me han quedado las gafas Empañadas Su puta madre Es que no puedo gestionar la mirada Porque no me veo Hola Entre el reflejo del sol La sombra Que lástima tío Me hubiera gustado mucho Tener la imagen Del río Con la 360 Eh tío Bien bien Ahora Va un tramito de agua Pues a ver Ahora he vuelto a poner Bueno he vuelto a poner Ahora he cambiado la batería De La cámara lateral Hostia No me jodas tío Joder Esto no sé si se aprecia o no Pero es una subida chunga Uah Lo sabía Jeje Sabía que me pasaría esto Uah Lo sabía Jeje Sabía que me pasaría esto Tío Si llego a pillar El manillar En vez del retrovisor Que no sé Cómo le doy Un sitio así Y el otro No Hostión chungo Tío Hostión chungo Pero ves En parte Esto es un detalle A tener en cuenta En parte Mola Que no tengas Salida Porque lo tienes que hacer Sí o sí Sabes Es un Bueno pues No queda más remedio Uy va Uy va Resbalada que ha pegado No sé si se ha grabado Porque estaba aquí enfocado para abajo No Puto loco Uy va Aquí tío Es que ha sido sin pensar Lo he visto Digo No pienses No pienses Y tírate Y aún así El fallo final Ha sido el remate De querer frenar la moto Con el delantero Y no Se me giraba Pero bueno Bien 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 tío ¿Ves? Es curioso Porque Yo me considero un novato Pero cuando hago estas cosas Y me salen Digo Bueno tú Es que no lo entiendo Soy un novato Pero no O sea sí y no Es un novato con suerte Mierda tío Ya empezamos Bueno 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 Vale Esto de aquí Lo hice al revés Uf Es que cuando se gira Mierda No No lo he podido hacer tío No tenía ángulo para atacarlo No me veía girando La moto ahí Que ahora Vamos a ver una crono Que hay por aquí Cerquita Uy va Toma por culo Hostia loco Que es por arriba Benditos neumáticos Tío Me salvan De mi inexperiencia Tío Uf Estos neumáticos Me salvan la vida Constantemente Tío Me permiten hacer esto Porque si no Esto con los neumáticos Normales No lo subes Como lo he subido O lo subes bien O no lo subes Vale Bien 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 Estupendástico Es que Tío 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡Ahí, pim, pam! Como si nada Pues se acabó el día Espero que os haya gustado Ahora vamos a poner gasolina, limpiar la moto Y... ¡Hasta la semana que viene! ¡Suscríbete!